No, ahí está, no es cierto, el baño no creo Bye, no la vamos a abrir nunca Nos grabo ahí No, no lo grabe, te caes a caer, súbete Supliquen, me gustan esas cabezas Máscara ¿Sabes qué es lo peor? Que mi papá se arriesga para ponerlas de allá Puso un tablón aquí y se paró ahí Siempre tenía la duda de cómo lo tenía Y mi mamá nomás así de curiosa se puso acá abajo y le dije Quítate de ahí, no vaya a ser que se me caiga el martir Y ya se puso acá, ella no se preocupó, ella no se preocupó nada Le dije, no estás loco Que te pongas aquí para la foto Supliquen por perdón Mira nos damos, les vamos a dar un minuto de felicidad, ¿ok? Un minuto, necesito cinco con yo nada más Ah bueno, pues ahí está Me sobran cincventa y cinco Segura Segura y se le arrima ¿Qué es qué? Una lámpara Uy, sí, trate de quitarla ¿Ya la quitó? No, pero por todo Ah, yo pasaba que la lámpara, niña Ándale, ya Ah, no, que no me abrías, sabía que se me iba a dar un minuto Unas buenas patadas y te regresas Yo sé dónde está la llave, así que ni le pides Ándale Te toca Tus cinco minutos, peli Tus cinco segundos ¿Cómo estaba? ¿Estaba así? No, pues estaba Ajá Ándale, tus cinco segundos Ahora, John A mí no me jodas, no sé Ya acabo conmigo Uy Ya